Querido estilo kata, todas las mujeres tienen una forma distinta en los glúteos. La elección que hagan sobre sus pantalones tiene directa relación con esto, porque un buen corte realmente puede sacarle mayor partido a esa parte del cuerpo, por lo que es muy importante tener en cuenta que es lo mejor que deben usar para vestirse. Existen diferentes tipos de jeans para cada tipo de cuerpo femenino. Presta atención a la siguiente información. El modelo burbuja. Echa un vistazo al derriere en el espejo, y si ves que es completamente redondo, se tiene lo que se conoce como el tipo burbuja. Así que ya que se tiene un trasero ideal, lo lógico es querer resaltarlo, y la mejor forma de hacerlo es con unos jeans skinny elásticos, pues orman mejor que a nadie. Evita los detalles en los bolsillos y mantente lejos de los descaderados, pues cuando te sientes o agaches, revelarán más de lo que quisieras. Además, los expertos sugieren optar por los lavados índico, vaso oscuro o denim negro, pues ayudan a equilibrar tus proporciones. El trasero plano. Este tipo describe a las mujeres que tienen los glúteos planos. Así que la clave al comprar es buscar estilos que ayuden a definir mejor tu región trasera, o mejor dicho, la falta de ella. Según las opiniones de los expertos, los bolsillos traseros con detalle son tu mejor aliado, pues lo creas o no, el abultado adicional son puntos a tu favor. Busca también jeans desteñidos que den ilusión de volumen. En cuanto al estilo que más te conviene, serán los de cintura alta, pues hacen que tu silueta se vea más completa al pronunciar la cintura. Derrier bajo. En cuanto al tipo bajo, no nos referimos de volumen, sino de posición. Es decir, más allá de si es pronunciado, puedes tenerlo sencillamente en una posición baja. Para levantarlo, el truco está en la selección de la tela. Busca una que no se estire, sino que mantenga la estructura. Otros detalles como los cinturones y los bolsillos también son fundamentales. Opta por los bolsillos con detalles de lavado en la parte superior o justo encima de ellos para ayudar a guiar la mirada hacia arriba. Un trasero ancho. Si tu punto más ancho es la región de las caderas, seguramente tus glúteos son muy anchos. Los estilos por los que debes optar deben darle espacio a tus caderas y más ajustados alrededor de las piernas y la panturrilla. Prueba con los jeans acampanados o de bota ancha, pues el volumen extra en la parte inferior dan equilibrio a las proporciones de tu cuerpo. Eso sí, en cuanto a los bolsillos, limítate a lo mínimo. Trasero en triángulo. Los glúteos con forma de triángulo tienden a ser más anchos en la parte donde las caderas se encuentran con los muslos. Opta por jeans de poca altura, estilo boyfriend o descaderados. Así se hará la ilusión de que tu cadera es más alta y junto con bolsillos altos darás más foco a la parte central de tus glúteos. ¿Y qué hay cuando se tiene poco trasero? Las opiniones de todos los diseñadores coincidieron en que el mejor modelo de jeans para los glúteos menos marcados son aquellos que son con tiro alto. Aquellos que llegan casi hasta la cintura. Un jeans de gran altura que se encuentre encima de las caderas y abraza la cintura es una gran manera de resaltar las curvas. Amiga estilócrata y amigos estilócratas, díganos qué les ha parecido a ustedes esta información. Déjenos su comentario y no olviden darle clic, chicas. Denle clic a la campanita para que sepan cuando subiremos un nuevo video y si quieren más tips para ustedes las chicas hágannoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. Ensalada mural Para la ensalada vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com y